Algo he hecho mal en mi vida, algo he hecho mal en mi vida, me he puesto la gorra tarde, me he puesto la gorra tarde, Manolo, he empezado el mundo al revés, con el hígado todo reventado y ahora me estoy haciendo joven y me estoy poniendo morado, que ya tengo 38, chaval. Es que se me notan los 79 que tengo en realidad, lo que pasa es que he empezado a contar para atrás y aquí me tienes con 38, pero con la 20 despierta de uno de 89, ¿qué te crees tú? Eso da mucho asquito, chaval. 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 Vamos a ver, tienes dermatitis, tienes 38 años, te estás quedando calvo, tienes manchas por toda la puta cara. Te vas a poner aquí en plan de, oh, es que lo lamento por tener media cara calcinada. Pues no, mira, no lo busqué, no lo busqué, no, gracias. O sea, es que tenía frío, tenía frío. Es que yo, un fuego, por favor, que tengo frío, tengo frío. La cabeza calcinada, ¿no? Claro, porque soy gilipollas, ¿no? Porque soy gilipollas. Todo lo que yo siempre creí por y luego multipliqué hacia y luego resulta que he revertido por cero. No, no, no me quedo en nada, no me quedo en nada. Y si acaso, acaso, acaso eres tú, yo te voy a partir la cara, ¿eh? Que me han dicho que te llamas. ¿Cómo se llamaba a este? Pues te voy a partir la cara, ya, chaval. Antes dijiste algo que por una cuestión lógica derivaba en algo que implica mi muerte y que encima es culpa mía. Yo no soy responsable de tus elucubraciones y tus bajas mentales, como diría alguna gente. Yo, la verdad, te recomendaría guardar ese tipo de pensamientos para ti mismo y no necesariamente grabarlos en vídeo para que otra gente pueda decir que este hombre vive en una era de estas en las que el megabyte entra por aquí y sale por allá. Porque si no, ponerse a grabar semejante gilipollez, así, con toda la calma del mundo. O eres muy rico, y este chaval parece que no. O eres muy gilipollas, y este chaval... Parece que sí, parece que sí.